¿Por qué? ¡Se para! ¡Esta! ¡Ahora no te paras, hija de puta! ¡Ahora no te paras! ¡Qué riendo! ¡Ahora no te paras! ¡Ito, Bill! Escaps and hot all dead y keep blowing and lightning and close we are sky Música Música Tira más, tira más, tira más Música 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 Me balanceo Ya estás bien Yo lastro 40 esto Yo lastro 0 Eso es para practicar el masquerad Que lo hacía con una caja Esto Es difícil de cumplir con vosotros Fueras, largo All the lights go down As I crawl into the spaces Like light on the screen Like tearing at the seams Hey, 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 hey I don't ever wanna be here Like watching in a dream Breathing life into the night Yeah ¿Cómo te sientes? Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Hola, ¿qué es eso? Hola, ¿qué es eso? Hola, ¿qué es eso? Hola, ¿qué es eso? Paula, ¿cómo es tu primera bajada? No, no sé, pero nada lo voy a hacer ahora Tienes que llegar hasta allí, ¿eh? ¿Ahora? Hombre, no, vas a ir volando O sea, ¿me vas a grabar? Hombre, claro ¿Bajo? ¿Baja? Mira, como estás ahora, sí Puedes ir andando si quieres Pero es un modo incómodo, ¿no? Peso hacia atrás Levantando Levantando los talones Ahí, poco a poco así hacia abajo Si ves que te vas, saca el pie Y ponlo en la nieve Ponlo en la nieve Ponlo en la nieve Pon el pie en medio de las fijaciones Ya, ya Espérate que Que me acuerde Ayúdale, ayúdale Ayúdale a salir Pa'lante, pa'lante Tira, pa'l otro lado A mí no te acerques Distancia de seguridad Vale, vale, poco a poco, ahí Flexionando siempre Flexiona Vale, vale, vale Peso atrás, peso atrás Cierra, cierra, bien, bien, bien Manténlo, manténlo así Fue así No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Lo ven! ¿Me crees que yo sé?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Venga Que me dejes, gilipollas A mi no me tienes que empujar, yo me levanto ya Pues yo no Yo también, no me tengo que tener una buena Ya lo voy a ver Yo ya tengo ya todo esto, a todo el cabillo No tengo que hacer nada Parece un gusano de cero Hijo de puta Y yo no tengo que hacer nada Tengo la cara brimbosa, tío Pagetti, es que... ¡Auuu! Y se me ha pedo con el paleta con calcetín Me van dirigiendo al que viene siguiendo el infierno pero en blanco Mind the gap Tío, vamos a hacer un mind the gap over the telesim Tente esférico Tente esférico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!